ese suspiro de jesús lo que tuvo que haber sido y lo dice claramente el evangelio de hoy cuando cuando estos fariseos discutían con él y querían poner la prueba y le dice danos una señal del cielo y así ya te creer queremos definitivamente no estaremos discutiendo jesús de ese suspiro como diciendo no han entendido absolutamente nada porque la señal del cielo es el mismo no hacen falta más cosas para creer en jesús más que jesús los milagros no son jesús los milagros no son dios jesús es dios en quien creemos cuando decimos que creemos en dios en las obras de dios o en el dios de las obras en los regalos de dios o en el dios de los regalos yo te invito hoy a que hagas un examen de conciencia ya no dices tu corazón para preguntarte en quién crees si estás pidiendo demasiadas señales para tener más fe si estás esperando algún milagro para decirle a dios que ya por fin ya vas a creer en él definitivamente no 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 la fe está puesta en dios no en las obras de dios y entonces creyendo en él veremos todas las obras y todos los regalos que él nos quiere dar soy el padre adolfo recen por mí yo rezo por ustedes bendiciones